Bueno, a ver, son las pasadas, ya casi la una y media, la tarde, y les han retrasado el pago del aguinaldo. ¿Qué nos puede comentar? Que cerraron la calle ahorita, ¿no? Sí, tomamos esta decisión por lo mismo que tú estás diciendo. Como no nos han pagado el aguinaldo, nos han traído puras mentiras que al ratito y que pasado... Esto lo tenemos desde el jueves pasado, desde el miércoles pasado, lo tenemos. Y han estado diciendo lo mismo, al rato, que al rato, y no se ha llegado la fecha ni la hora. Así que estamos exigiendo nuestro pago. El día 9 tenía que haber sido depositado y hasta el momento no ha sido así. Y es por ello que estamos tomando ahorita la vialidad. Sabemos que estamos afectando a la ciudadanía, pero sabemos bien también que es por un incumplimiento de aquí del municipio. Y queremos que ellos tomen cartas en el asunto. Ya estuvo bueno, estamos esperando, pura mentira nos traen. Y ya está aquí, ya estamos hartos de ello. Queremos que cumplan. ¿En diciembre pasó lo mismo con los policías y bomberos, no? En diciembre también unos compañeros bomberos tuvieron que colgarse allí, en el puente, para exigir también el pago. Ya que en vista de que ellos no han estado cumpliendo cada vez, dicen que no tienen dinero. El argumento dice eso, pero vemos que sí lo hay. Porque ellos siguen teniendo sus gasolinas, sus viáticos y todo. Y es más, hasta ellos se pagan su llenado antes y a nosotros, a los trabajadores, no lo tienen. ¿El sindicato está en plática? Ahorita, supuestamente, ahorita está en plática ellos ahí. No nos han bajado, no nos han dicho nada. Fue una decisión de todos los que estamos aquí reunidos de tomar la vía líder. ¿Y en una hora? ¿Su nombre, por favor? ¿Dónde? ¿Su nombre? Ramón Gómez. Ramón Gómez. ¿De qué área es usted? Soy un trabajador de reclutación amadas. ¿Qué va a pasar si no pagan? Pues nosotros estamos pensando y lo hemos escuchado, de que se va a demandar al entero para incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Muchas gracias. ¡Arriba el sindicato!